¡Hola gente! ¡Bienvenidos al mundo de Rob! ¡Aquí seguimos en Dragon Ball FighterZ! ¿Y por qué digo FighterZ? Porque pues estoy leyendo un artículo precisamente Sobre polémica de cómo se pronuncia el nombre del juego Según respuesta oficial de Nanko Mandai es FighterZ Como si fuera una S al final La Z pues simplemente Dragon Ball Z Pero no es ni Dragon Ball FighterZ ni nada Así que lo sabéis gente Dragon Ball FighterZ a partir de ahora lo vamos a llamar bien Como dicen la gente que hay que llamarlo Y aquí estamos en este capítulo 5 mapa 7 Ya hemos revivido a Piccolo Vamos a ver nuestro equipo Porque aquí está Piccolo nivel 7 es fuerte Así que de momento no va a jugar Vamos a jugar con ese monstruo Monstruo Buu Krilin y Tenshan para que suban vida Y aquí tenemos la ruta nueva Jefe Krilin Este jefe bueno He presentado por Krilin Vale tenemos 20 turnos Pues vamos a empezar por Nappa O por aquí da igual Vamos a empezar por Nappa mismo Como iremos subiendo Intentando hacer todos los combates posibles Nos enfrentamos a Nappa Clon Vegetta Clon y Trunks Clon Con este grupo de Monstruo Buu Krilin y Tenshan Mira gente Pues no he jugado todavía online No he jugado Estoy todavía el desafío combo Ya me he hecho No sé si más o menos la mitad de los personajes Ya he conseguido todos los combos La otra mitad pues me quedan O uno el último O un par de ellos como mucho Pero Hombre Hay combos muy muy difíciles La verdad que son un poco rayados a hacer Y tardas rato en hacerlos Pero bueno También cada vez que Cada día voy viendo que Me doy cuenta que voy mejorando Con los combos cuestan menos Algunas le pillas la mecánica al juego Ya se hace fácil luego Bueno pues aquí tenemos Esto, vale Hace más importante contra Rafa Vale, es tutorial Vamos a la guarda con un Spin to Dragon Vale Ahí nos va A tu rival con los aires Con un ataque fuerte ya lo sé también Se acaba derrotando al enemigo Cuidado porque me han pelado el bug Con la torcería del entrenamiento Y aquí Kylen se va a vengar de este Nappa No me acuerdo si Nappa le había dado cañita No me acuerdo Ahí le fueron dos Y cae Una pita Vamos a estar en el Getaclomb En el Getaclomb En el Getaclomb Tengo que dispararse a un rival Bueno pues ahí entra Tensian Destruzando Con que quiera sacarlo Aquí luchad Otra buena Tensian Otra buena Tensian Bueno con ese nos sale El X y B Tengo que salir con los super guerreros y mandar técnicas Ahí está, lo bomba Vamos a intentar cargar energía Ahí está Y deja cargar ahí Venga Otra historia también Que podemos llamar un aliado Que estamos atacando Y que el combo sea más fuerte Ya está Con varias técnicas Tenemos que tener también barras de energía Para poder hacerlas Pero vamos a hacer un combo brutal Estaba leyendo ahora precisamente Un artículo de un De un jugador sueco profesional Un combo de 95 golpes No lo llegué a ver en el video Eh, vi simplemente la noticia Pero bueno, lo hice en el tutorial Obviamente Es muy difícil hacerle Tiene que ser muy paquete Alguien que le hagas un combo de 95 golpes Tiene que ser mucha suerte también Para que te salga todo perfecto Bueno, seguimos en el mapa Vale Vamos a avanzar Uh, ha aparecido un Buu pequeño Uh, ya ha sorbido precisamente Los únicos caminos que tenemos libre Eh, vamos a por este antes de nada Por ese enemigo más débil Y luego vamos a por ese Majin Buu Pequeño Bueno, nos enfrentamos a Trunks A Clon Peicolo Clon Y Nappa Clon Eh, Monstruo Buu Killing Y Tensian nivel 6 de momento Eh Voy a haber cambiado de momento El que más nivel tiene es Peicolo Así que lo voy a dejar apartado Hasta que los demás se equiparen Y bien, que os decía más Estuve también probando Arcade un poquillo A ver si quiero desbloquear a A Goku y Vegetta en Blue Porque la verdad son Están bastante 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 guapos los personajes Pegan bastante más Más que sus versiones en Super Guerrero Así que es importante tenerlas La verdad Vale, pues Vale Tenemos lo mismo de antes ¿Qué pasa aquí? Ahora sí Vamos a hacer el mismo tutorial Exactamente igual Vale Mandamos a un enemigo por los aires Con la D Bueno, pataleamos Ahí está Cuidado 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 Lo que ahora me está disfrutando Me va a entrar Tensian otra vez Con la cacerica de Tensian Increíble esa Venir uno hacia delante Me van a poner el B La fuerte Un agarre Me han estado encima Un buen bombito Una buena 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 B ¿Qué pasa? Lo que está ¿Qué pasa? No hay error En este modo Creo que no hay Ahí vamos Vale Vamos a recargar Un poquito de energía Con el ultime Con el devastador ¿Sí o no? Vale Ahí está Cuidado Cuidado Que me montan a Kirillin Pero me va a hacer Buu igual Me lo hace con esta técnica que es bastante fácil, no tiene que ser ni la que más que consigue, pero con función final destructivo, pues ahora más puntitos imagino que es un tuto ideal, tampoco hay nada, vale, drenaje parcial, más habilidades, vale, pues vamos a cambiar a Buu, ya lo que siguiente nivel, bueno, Tensian ya tiene nivel 7, así que se va a pirar, chao Tensian, ya se ha hecho, ya está, subió rápido Tensian, eh, subió rapidito, vale, vamos a meter a Goku y Yamcha, que están a nivel 6, voy a descansar, vale, mira, podemos ir a por este Tensian ahora, por aquí no, no voy a dar cuenta de estar, vamos a cambiar el equipo entonces, vale, vamos a descansar nuestro Buu, por Zajan, Goku, y va a entrar Yamcha también, vuelve loco esto, bueno, la verdad es que veo los aliados, no me ha quedado mucho por desbloquear, pensé que había que haber más, y habilidades, tenemos 10, vamos a ver si tenemos alguna nivel más alto, creo que no, son todos a nivel 1, vale, más de ataque especial, aumenta por encima de ataque super, esto queda interesante, vale, aumenta por encima de ataque, vale, regeneradores de vida, vale, son las mismas, son nivel 1 todas, es el de Zeny para ganar más pasta, me interesa para desbloquear, también lo podemos desbloquear a Goku y a Vegetta o algo así más o menos, y bueno, no, yo llevo ya 100.000, no he completado el modo historia, ni he hecho mucho tampoco arcade, así que no creo que sea difícil conseguirlo, al final es jugar y jugar, sino pues en el modo arcade, en difícil, en dos, dos círculos concretos, el segundo y el tercero, el primero no que es de tres combates de circuitos fácil, bueno, fácil, me costó el primero, el normal, y el difícil no lo consiguió terminar, pero bueno, sobre todo se ponen los combates difíciles los últimos, más o menos un paseo, tiene más reto que la campaña, lógicamente la historia es bastante simple, no es nada reto, la verdad, está desbloqueando, y bueno, aquí, en Amne, que en llamas, vamos a luchar, tutorial, así que podemos aprovechar para dar tenita con Goku, y otro combo que os decía, este, el último de Super Guerrero, a Vegetta le encanta a este, la técnica de Goku, se consume, con el B consume una barrita de energía, por eso a lo que le ocurre, esto lo voy a ver ahora en, cuando lo veáis, en acciones, con mi jazz, de especiales, el puño de este de Drone Convey, la pata de Drone Convey, consume un indicador de energía, importante, que os lo cuenta, como el, atacas crudos, como decía ayer del Street Fighter, si veis, pues, hace bastante más daño, lógicamente, por eso consume, y lo de Ki, aunque yo creo que no hace falta, con las medias ya está bastante bien, no tengo que seguir ese de aquí, ahí está, y este Kamehameha, ya va, tío, si era necesario, aquí nos queda un Capitán Geniu, que va a morir a manos de llanta, ahí está, perfecto, y bueno, otro que hay que tener, otra cosa, los apoyos de los jugadores, hemos utilizado casi nunca, y es importante el silencial, porque eran bastante bien, bastante, bueno, ayudaros los dos aparte, ahora vemos, me está protegiendo aquí este hombre, para de protegerse, y yo creo que le va a llegar un ultimate, se va a comer, un buen puño del lobo, y lazo un perfecto, lo mando contra un volcán, que está ya final destructivo, no creo que queda mucho de ese Klanda Geniu ahí, vale, sube nivel Krillin, perfecto, va a subir a blanquillo Krillin, va a volver, Majin Buu, el monstruo Buu, no sé por qué le dicen el monstruo Buu, el monstruo no tiene nada, a mí me hace más o menos de otra cosa, Majin Buu, podrían dejarle, o no sé, bueno, uh, acaba de partir un Geniu aquí, perfecto, porque nos viene de ruta, de perlas, así que vamos al banquillo, queremos cambiar Krillin, por, buu, ya está a nivel 6, muy bien, vamos allá por estos Geniu y Piccolo, nivel 7 son 2, así que es fácil, no creo que se haga, no se ponga nada, da ningún reto, así que vamos a ello, vamos a destrozarlos, estos clones, yo no he jugado con Piccolo, o sea, en el modo historia, se lo estreno, contra el jefe, igual, quiero que suban todos a nivel 7, esa idea no la voy a quitar, no la voy a cambiar, no jugaremos con Piccolo, a mí están unos tiers de los combatientes, los mejores luchadores de este juego, en el ranking, casi todo el mundo le dice mucha gente, y en muchas páginas, y en muchos rankings, pues, hablan de Gohan adulto, como uno de los mejores luchadores, sino el que, más arriba está en el tier, junto a Goku Black, también está, bastante roto, dicen, bueno, es una especie de probar, yo la verdad, Goku Black me gusta, lo he probado, poco lo que he probado, me ha gustado, y bueno, pues, no tengo nada que decir, no hacemos este hombre fácil, ahí viene Piccolo, Norma Block, vamos a la ayuda de Wu, damos ayuda de Yamcha, perdón, vale, cuidado, que a mí se me va la pierna, pilla Piccolo, bueno, creo que vamos a finalizarlo, con un ultimate destructivo, hasta siempre Piccolo, perfecto, y final destructivo, me encanta esto, solo lo hago por ver esto, me encanta, por ver este, tierra ahí, volando por los aires, todo, vale, pues ya, más objetillos, que ya tenemos suficientes, más potencia de ataque, porque los ataques especiales, no haces tanto, pero ataques, estás pegando todo el rato, así que, Pujons, yo creo que es lo mejor, tener el mejor ataque, claro, prefiero un Vegetta aquí, vale, vamos a apoderir, a este Majin, ya, ya que total, no nos impone, esto no va a ser nada, eso va a ser fácil, nivel 15, mucha historia, y luego son una risa, con el mismo equipo, porque no se dio de nivel, bueno, tendrán que subir de nivel, después de este combate, yo creo, así que, vamos allá, con un pequeño Blue, otro pequeño Buglong, no recuerdo ya que, se había tragado, pero bueno, quizá, bueno, ya llevamos en unas horitas, de juego, de la historia, hombre, a ver, tiene demasiado argumento, para lo que luego, es la jugabilidad, demasiado simple, pues siempre es lo mismo, y no, una hora que le hice de muerte, por el mapa, a ver si ya ha pasado un poquito, más y hace más complejo, porque no veo de momento, dificultad ninguna, y a la hora de moverte por el mapa, ni los combates, no puede ser que esto sea, un tutorial de combo, encima, voy a hacer un combo de 10, sin paso, y bueno, ya está, fácil, con el Y lo hace, y que hasta ahora, bueno, es un combo de 30 impactos, no puedo, porque no me he dado, porque no me he dado ese combo, no me he conseguido hacer el tutorial, un poco rabia, pero bueno, Super San Goku y Musobu, suben a nivel 7, muy bien, podemos jugar con más jugadores, hasta nivel 7, casi todos, ya se ha quedado ahí, rezagadillo, pero en breve sube, vamos a ir a por ese vegetta, que vi que salió, por aquí arriba, lo bajamos otra vez, vale, que tenemos en el equipo, a nivel 7, como está, picolín, mejor picolín, ya tiene nivel, de un poquito, vale, si va a jugar, así, así, picolo, picolo primero, va a salir a luchar, ya picolín, bien, vamos allá, combatito, perfecto, es que mola picolo, siempre me mola, no sé si hay alguna skin con el vestido, a mí me gusta más con el traje, la capa y tal, que pelear así, pocas veces pelea así, la verdad, ese traje, historia, pues muchas turnos que eliminemos, siguen apareciendo más, tiene que haber otra manera de detenerlos, no, la única forma que hay es enfrentarse a ellos, acéptalo, venga, no digas eso, tienes el poder del antiguo guardián, ¿no? ¿no puedes usarlo o algo así? La cosa funcionara así, Yamcha, ¿no crees que ya lo estaría haciendo? Bueno, supongo que, haber sido guardián no significaría mucho, increíble, no deberías usar el tiempo que malgastas en que mandándote a los dioses para entrenar, me parece que Kami no habría dicho algo así, y, está bien, ya lo entiendo, lo siento, soy ancha, bien, te mostraré que no, necesito pedirle ayuda a nadie, venga, querido Kami, celestial, no dejes que el enemigo sea fuerte, amén, Kami no decirte, no te entiendo por qué Bulma prefiere a Vegetta. ¡Ja ja ja! ¡Qué grande ese comentario Epicolo! Increíble. No sé si estas historias van surgiendo a medida que entrecursan los personajes en el equipo. Que puede ser, creo que es eso, creo que si nos juntas, pues van... van jugando con unos o con otros. Voy a jugar con... Sino que Janche y Goku algo no. Janche y Goku ya se han dicho algo. Epicolo y Goku se viran algo, imagino. Luego en el siguiente combate en el equipo a ver si Janche ha subido a nivel ahora a 7. Y Vegetta Clon tenemos y Nappa Clon. Hablando de los tier, también lo decía ayer, creo que Vegetta estaba en el peor tier ahora mismo, el peor luchador supuestamente del juego. No se como Vegetta, nuestro gran Vegetta lo ha hecho. Tan flojito este Vegetta. No creo. Aquí estemos, me encanta esta técnica, el Macanko. Vegetta no hace nada. ¿Veis la IA lo que hace? Esto es la risa, esto es un chiste. Está haciendo el modo de historia. Es como jugar contra nada, es un fallo grave yo creo. No puede comportarse así un juego. No lo veo bien yo esto. Sinceramente, pero bueno. Acabar con él, la técnica especial. Lo dejamos. Aquí viene Napita que va a pillar también. Una de las técnicas que me queda más difíciles es precisamente Epicolo. Cada una de nivel 10 de Epicolo. Aquí viene dos corazos. Este corazo ya está junto y te hace convenerlos hacia atrás. Increíble. Vale. Y podemos finalizar ya. Venga, Chao Nappa. Ahí está, perfecto. Y Piccolo. Y vamos a ver. Ahí sube de nivel, Yamcha. Así que seguimos. Vale, ya nos queda menos. Nos quedan dos combates y no han salido ni surgido más enemigos. Tienes de turnos. Perfecto. Vamos a ver cómo está el tema aquí de nivel. Bueno, bastante. Estamos igual más o menos Yamcha. Vamos a poner a Goku. No. Sí, está peor que Yamcha. Vale. Vamos a poner a Goku. Estamos de nivel aquí. Tensión un poquito. Tensión por Goku. Así va a ser. Vamos a jugarlo así. Un segundo. Vale un poco igual. Vale. Vamos a primero ir a por esa célula. Me está subiendo de nivel. Wow. Acaba de aparecer un Yamcha ahí. Vale. Pues. Vamos a primero por esa célula. Lo subimos a por Yamcha y luego bajamos a por Krilin. Recordar que si matamos al boss acaba el nivel. Así que hay que intentar limpiar todo. Que los turnos nos den. Y aquí seguimos adelante. Nuevo equipo. Piccolo, Super Saiyan, Goku y Zenshan. Encuentro es Traura Clon, Trunks Clon y Nappa Clon. Vamos a ver si ahora tienen conversación. Piccolo y Super Saiyan, Goku. No nos ha sacado el mismo equipo todavía. Tenshan también tiene historia con Piccolo. Y también tiene enemigos. Piccolo fue uno de los enemigos de los colegas y de Goku. Vale. No hay historia. Empezamos directamente el combate con Piccolin. Es un copo de 10. Así no me sale. Vale. Y voy a intentar lo con el Macanco. Ahí está. De 10. Perfecto. Vale. De 20 lo tiene. Goku. Lo voy a hacer con Goku. Y ahora no puedo hacerlo. Vale. Así Goku sí que tiene con el Kamehameha un combo de 20. Me acabo de equivocar otra vez. Quiero sacar a Goku. Y estoy sacando a este hombre. Bueno. Entonces yo voy a recargar energía. Porque veis lo que hace. No hace nada. En un tutorial no hace absolutamente nada la máquina. Vale. Recargamos. Vamos. Vamos a matar a este Cedula. Porque no va a dar tiempo a hacer el combo. Vale. Ahí tenemos a este Thorang. Vamos a poner el Y hace 28. Lo he visto. Vamos a ver. 20. 26. Y hacer 30. No te voy a casa. Hacemos 30 voltos de esto. 26. Hacemos 30 voltos de esto. Hacemos 30 voltos de esto. Hacemos 30 voltos de esto. Hacemos 30 voltos. Pues no es fácil la verdad. Estoy pensando como hacerlo. No se como haría un ultime. Voy a probar un ultime. Yo creo que un ultime. Como el momento especial. El golpe de metaleta no tiene que estar en el suelo. No me vale. Yo creo que si. Que el militaro igual es tensián. Puedo hacer un golpe de 30. Tensián. Como lo podemos hacer. Movimientos especiales. El Niotirrayo 3 veces se puede hacer. Recargar a tope. Y voy a ver el ultime. El movimiento especial. Niotirrayo. Si. Niotirrayo 3 veces. A ver. Vamos a intentar mandarlo por los aires. A ver. Tensián. Tensián. La verdad que creo que un ultime si lo conseguía. Pero no tenia suficiente vida este personaje. Tensián que estuvo a punto de morir. Le quedaba poquita vida. No me habia fijado. Tensián tenia esa poca vida. No me habia fijado nada. Me hizo daño. Y el hombre al. Al. Al intentar escabullir. Al intentar hacerle. Combo. De 30. Mito pupa. Y nada. Vamos a cambiar de rotación. Que esta destrozado del chaval. Me va a entrar por ejemplo. Un motel. Que queda poquito que a nivel. Así que. Como precisamente. A poder un Jamsen con Genio. Aquí arriba. No sean 10 turnos. Vamos seguraos. Así que. Aquí vamos. Combatito contra Jamsen Genio. Unos. 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 Aquí hay historia. Se inscribe que el poder de todos. Ha sido bloqueado. O sea. Parece mas difícil que nunca eh. A pesar de todo. Pareces muy tranquilo. Bueno. Me ayuda el hecho de haberme visto en apuros en mas de una ocasión. Además. Son Goku no se ha rendido. Por lo que yo un poco debería perder la esperanza. Mientras Son Goku siga tan entusiasmado como siempre. Creo que lo suponeremos. Estás bien que sea positivo, pero yo no dependería de Son Goku. A veces no estoy muy seguro de que sea tan buena idea contar con él. ¡Repite eso! Por supuesto, que sé que no es bueno depender demasiado de Son Goku. Si hay un enemigo al que creo que puede derrotarse, seré yo quien se ocupe de él. ¡Esa es la actitud! Le pico dando lecciones a Kurilin. Creo que hay una relación un poco especial con Kurilin y no. No miento porque al final tampoco es que tuviera mucha relación Kurilin y Piccolo. Hay medio maestros de Gotenks en la saga Buu, pero al final creo que ha acabado siendo Piccolo, maestro de Trunks y de Gotenks. No me acuerdo ya. No tengo ahí el anime de leer, de buscarlo y leerlo. Pero sí, yo creo que Piccolo y Kiregin nunca estuvieron muy afines. Se llevaron y tal porque era coleguitas, pero ya está. Piccolo siempre fue así muy y tal. Máximas relaciones con Wan, está clarísimo. Tiene como un hijo yo creo. Y aquí empieza combate, no hay tutorial. Así que vamos a darle cañita ya a este Yamcha. Vamos a probar a Goku. Aquí podemos hacer un combo de 8 golpes. Bueno, si lo hubiéramos hecho, vale. Déjalo probar una cosa. Vale, no, otra vez me equivoco. O sea, por tanto imagen que no es. Vale, podemos acabar con este ya, con este Yamcha. Increíble. Buena esa. Botón abajo ahí. Kamehameha en el aire cuando se levante. Vale, cambiamos a Goku. Vamos a hacer combo de Y. Vamos a hacer combo de Y. Llamamos a un personaje. No se lo hace, pero... Es otro personaje que le podemos combinar ese golpe. No sé si Kirlin se puede. Vamos a probar con Goku otra vez. Ah, nos saqué sin querer. Y voy a hacer la técnica sin querer. Vale, se puede descargar la barra de Goku. Le damos a Goku ahí, pero no me va a dar el combo. Ahí lo tenía, ¿veis? 30, sí. No, 26. No lo hizo el list, ¿no? Bueno, no sé si lo conseguiría. Podría probarlo. Si no, volván con los ultimate. Vale, ahí tenemos ya nivel 7. No ha subido nivel. Ya están todos sabía a tope. Tampoco le hay que quitar mucho a Piccolo. Y creo que ya vamos a ir a por el boss. Vamos a ir a por el boss ya. Estamos buscando el androide número 16, ¿es verdad? Vale. Aquí ya están en nivel 11 estos bosses. Aquí vamos a por ellos. Ya no queda mapa limpito. No queda nadie. Así que vamos ya por ellos. Hay que destrozarnos. Este Kirlin, Clones, Trunks, Clones y Terula. El ataque de los clones. Equipo liderado por Piccolo. Super Saiyan Goku y Kirlin. Llegamos. El frío de la victoria de Rob. No he escuchado. Creo que puedes desbloquear las transformaciones de Goku y de Vegetta en Blue. En la historia. No te los desbloquea para jugar luego, pero sí en la historia. Desbloquearlos también. En la historia, desbloquearlos luego en el juego. Vale. Y no hay historia. Seguimos. Encerramos ya el combate. Perfecto. Ahí empezamos con Piccolo destrozando. Este Makanko zapó. Alto el Makanko. Ahí está, destrozando Piccolo. Es que... El Piccolo no anda. Escoge los brazos. Me había olvidado. También para traer a la gente. Llegamos a las diamantes. Estaba de ahí. Esa인�ita en Piccolo. Tienes tanhigas tiene. El Codazo este. Cuando ven hacia adelante. No había más. No lo he visto. Aturdeor demoníaco. Cortador demoníaco. Todo es demoníaco. Calión de Asgana, Infernal. Vale. Eso lo sabía. Perfecto. Aquí lanza sus estrellitas y hacia delante de la... ¡Cuidado! Sí, esta técnica la estaba probando antes de la... Estaba ensayando con... Haciendo la técnica de nivel 10 de... De Piccolo, pues... Parecida con esta... Va a hacer cosillas así, hacia delante, hacia delante a... ¡Cuidado! Vale, pues... Va a entrar Goku... Ahí está, va a hacer trance y queda célula... Vamos a ver si se nos sale el combo de 30 ahora... Vale... Ahí está... Voy a pillar... El macaco no le llega, claro... Me equivoqué, quería sacar a Killin... Pero bueno, vamos a traer una parra con Goku... Vale... Goku, venga, vamos... Ahí está... Ahora sí va a salir Killin... Si el rayo de la cabeza... Va directo hacia delante, no le hace daño... Sería mala selección... Volvemos a probar con Goku... Vamos a hacer el ultimate... Vamos a intentarlo... ¡Uff! Falló increíble... No puede ser... Tengo como fallado al ultimate... Vamos a intentarlo otra vez... El ultimate que está en el suelo... Bueno... Me picó lo... Digo, perdón, célula, chao... Cuando célula te vas a ir ya... No me sale el combo de 30... Aquí lo tenía, ¿no? 59 golpes... Este es un combo de 30, vale... Mira que fácil es hacer un combo de 30... Yo soy idiota... Y... Haciendo el ultimate ya lo hacéis... El ultimate de Goku, por ejemplo... Nivel 8 ya suben todos... Eh... Vos muy fácil... Todo el modo historia de momento... Y luego avanzar un poco... ¿Queríamos historia? Estamos realizando unas pruebas a número 18... En la Corporación Cápsula... No le pasa nada físicamente... Así que debería recorbar la consciencia pronto... Se va a recuperar... Relájate, Krilin... Reaccionas como si fuera el fin del mundo... Bueno... En cierta forma lo es... Pero oye... Prefiro creerte a deprimirme... ¡Gracias, Bulma! Ja, ja, ja... Todo va a salir bien... Oye, Krilin... Mi nuevo compañero del cuarto... También dice que no te preocupes... Conseguiremos resolver esto sin problemas... ¡Cuenta con ello! Se opongo... ¡Gracias! Ja, ja, ja... Es buena gente, ¿sabes? Bueno... Para ser un alma sin cuerpo... Supongo... Supongo que tú y yo... Vamos a ser buenos amigos... ¡Claro que sí, Krilin! ¡Choca! Lo que realmente me desconcierta... Es el papel del androide número 16... En toda esta situación... Un androide número 16 que conozco... No le seguiría al juego... Al ejército Red Ribbon... Y a sus métodos retorcidos... Cierto... Un androide número 16 nunca fue uno de los malos... Un androide número 16 apareció en escena... Dijo algo de otro número 16... Pregunto si el número 16 que vi... Era una copia construida con las especialificaciones del original... ¡Zas! Pero no sé... Tampoco parecería un androide completamente distinto... Ahí tienes razón... Vale, vale... ¿Qué pasa si es una copia... Pero con la memoria del original? ¿Quién sabe Bulma? ¿Quién sabe Bulma? En cualquier caso... Nuestra única opción a estas alturas... Es encontrar la base del ejército... Supongo que tienes razón... Pues allá vamos en busca de... De la base del ejército... O de la Red Ribbon... Ejército que nunca... Nunca termina, eh... Siempre que ha usado problemas... Se acabó con ellos... Goku de pequeño... Pero aún así... Alguien nos estará financiando en la sombra... No terminaron... Y aquí... Capítulo 6... Mapa 8... Pues vamos a empezar... Llega el androide número 22... Vamos a hacer este mapita... Como siempre... Dos mapitas... Y terminamos... Así que vamos... Que tenemos aquí mucho trabajo que hacer... Vamos a ver cómo están todos a nivel 8... Vamos a cambiar... A... Banquillitos... Mancha... Tensión... Y... ¡Buff! Ahí está... Sacamos banquillo... Y empezamos ruta... Vale... ¿Qué ruta vamos a hacer? Eh... Vale... Vamos a empezar... Vamos a empezar por arriba primero... Iremos bajando... Vale... Por aquí mismo... Bueno... Vamos a subir... Vale... Empezamos con estos tres... Vamos a subir... Vegetta... Napa... ¡Y tensión! ¡Vamos allá! ¡Quiero más héroes! ¡Quiero desbloquear más cosas! A ver si... Igual nos desbloquean al droide número 16... En este combate... En este mapa digo... Vamos a ver... Ya veremos qué nos dicen... Y aquí empieza... Este combate... ¡En breves! No tarda un poquillo menos en carga del juego, es un poco desesperante, más tiempos de carga que jugando te pasas, si te vas a cortar todo el tiempo de carga que tienen en los juegos en general, vale pues tenemos, sí, evolución Z vale, además tutorial hay que hacerlo, vamos a intentar, con unos puntos aparte, una chispita, vale, y vale, esto lo hago mal, siempre la tumba de guardia, ahora sí, la rompe igual, perfecto, y yo creo que ahora sí acabamos derrotando al enemigo, ahora sí nos deja, no deja libre, a ver que se coma así, un puño en el dragón, el dodo, luego a la B, explota, cuidado con el piccolo, con ese vegeta, plomb, no hace nada, vamos, con esta meja, meja, ahí está, wow, cuidado, nos protege el hombre, luego hace, vale, es verdad, gigito este, mítico de, ahí está, increíble, vale, pues Nappa, vamos a reservar la Jumtang, un poco yo he tomado para, uh, ahí está, por Bu ahora, venga Bu, está todo estremido, pues mira, te vas a comer aquí una ondita ya, me sobran las ondas, también, pues una rajadita, nos lo ponemos, usando el protector, vamos hacia adelante, mira, ahí abatido, hacia abajo y ve los mandas hacia arriba y devolver los persigue, es un, una buena técnica también de hacer, wow, fallé ahí, tenía que hacer una gastada probando técnicas, gasta la técnica de teletransporte ese ID, pero gasta una energita también, se nos lo cuenta, ese combo, boom, va, abre por los aires el enemigo, 29 golpes, 8, y vamos a acabar con él ya, vamos a convertir en galletita, este Tenshan, tiene hambre Bu, así que va a comer, ahí está, que yo, galletita, se lo come, increíble este Bu, vale, pues ganamos y seguimos, todos recuperan vida, así que se queda nivel 7, vamos a subir con ellos, no va a cambiar el equipo, ganamos Zenycillos, queremos más Zeny, quiero muchos Zenys, y los Zenys, porque cuanto más ganemos, antes de bloqueamos a nuestro Goku y Vegeta, Saiyan Blue, si no conseguimos el arcade, aunque yo espero ganarlo algún día, vale, pues vamos a por Yamcha, que ya subió a nivel, no, a nivel 9, de momento ahora aquí defiende un poquito más la máquina, parece que en este mapa ya hacen algo más, algo más derretillo, así pues, no es suficiente para mezclar este tutorial y tal, no me ha dado cuenta que, bueno, luego lo explico, los iconos de los mapas de cada, lo explica, hay una leyenda que explica que es un icono, ha sido un interrogante en la zona donde te vas a enfrentar del mapa, es que hay tutorial, luego está el símbolo de jefe también, que es el simbolillo morado, también uno de rescate, no me acuerdo ahora cual es, lo vemos ahora en la leyenda donde termine este combate, vemos el mapa y os lo explico. Vale, pues Dancha contra Dancha, bueno, tenemos tutorial, la conectividad era fácil, vamos a hacer un momento que se haga el enemigo, mal, fácil, vamos a hacer los mismos movimientos de los personajes, si ves tanto rápido, lo doble, me acaba de retornar el enemigo, vale, pues ya está, vamos a por este Dancha, vamos a hacer un combo de la X, ahí está, no podemos evitar mejor en el aire, creo que no, Dancha no es tan potente, uuuh, cuidado. Traa, ayudando, increíble, ese tensión. Llega Krilin también, para ayudar. Ah, Krilin, te vas a comer un combito, creo. Vale, me ha quedado un momento, tenemos más técnicas, colmillo, vale, colmillo, y el logo inverso. Voy a continuar con todo esto. Vale, aquí tengo una Y. ¿Vale con una B? ¿Vale con una B? Voy a probarlo otra vez. Bueno, pues yo lo abato. No quería hacer ese combo, la verdad, pero bueno, estoy saliendo aquí. Quiero hacer este. Puño del colmillo del logo inverso, y luego... Puño con el destello. Vale, es que hay varios. Muchos. Muchos para hacer. No sé quién está pegando el Junio, vamos a sacarlo. Cuidado, Dancha. Me carabulla, para que ayude un poquillo. Vamos a hacer un final destructivo. Bueno, me está pasando, Bush está pasando, me tiene listo. Uuuh. Pero este Junio está pasando de listo, y pues no, hace que ríe Bush, se pica, y chao. Final destructivo. Pues Namek, con lo poco que la va. Es que no lo veo muy claro, el tema de... de justificar un poco los mapas de la ubicación y tal, porque están yendo aquí a Namek y tal, y... en realidad están por la tierra, no me queda mucho, me queda muy claro eso, tiene mucho sentido. Namek, de repente, un mapa en Namek. Tiene sus cosillas al juego. Corrar uno de los juegos, pues son... A ver, es un juego de lucha que está muy bien hecho, gráficamente espectacular, jugablemente es muy bueno también. Luego, a ver, el modo de historia es un añadido, es un juego de lucha difícil hacer un juego de lucha. Uff, acabo de hacer un mapa ahí arriba. Bien mala pata. Voy a contar turnos si me llegan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, en teoría sí, vamos a por él. Uy, un bug, cuidado. Cuando aparecimos, efectivamente en el napa. Vamos a por él ya. Amigo, vale, vale. ¿Qué tengo que hacer? Tengo nivel 8. Voy a hacer el equipo en tensión. Vamos a descansar este Yamcha a nivel 8. ¿Qué menos lleve? Piccolo? No. No. Acrylimx. Tengo un buen nariz hoy. Es horrible. Y ahora Monstruo Buu. Vamos a poner el primerito. Ahí está. Vamos a encontrar este Monstruo Buucillo. Monstruo Buu contra Monstruo Buu. Así que nada, va a ser otro combate fácil. Nivel 14, pero... El problema es que un día te va a... O sea, un día no. Va a llegar un combate en serio en el modo historia. Y no me lo voy a tomar en serio. Voy a perder. Y voy a tener que repetir el mapa entero. Porque no grabo nunca. Solo grabo... Cuando termino. No sé si tiene auto guardado esto, ¿no? Creo que no. Te aconseja... Te dice que grabes antes de salir. Espero que no me tire. ¿Qué? Justo al terminar la grabación no sé cuánto. Pero justo se saltó una actualización. Me echó del life y me tiró ya. La consola una actualización ya directamente. Y menos mal que fue justo después de la grabación. La sacaron. Y bueno, cortaba el rollo de la grabación, la verdad. Mensaje. Aparte me parece muy feo. Un mensaje de repente ahí de actualización. Una cosa rarísima. Aquí se come este Monstruo Buu. Esta furia de Buu. Uh, cuidado. No es muy malo. Esta al Filin va a ayudar. Voy a echar esto. Tendré a hacer una técnica increíble. Qué buena esa combinación. Y cae el enemigo ahí. fácil. El Kubusha va a recuperar. Perdido poquita vida. No ha perdido nada, ¿vale? 150 zen y no es nada. Poquísimo dinero. En los tutoriales te dan 5000 zen y si completas todas con cada personaje. son 5.000 o sea es bastante zen y deis a que bastante zen y no lo tenéis que acumular para desbloquear a goku ni a vegetal blue como dije los podéis ir gastando en las formas de falta no hay problema con eso vamos a poner detención o sea que si podéis gastar yo gasto ya todo va a tocando cosillas freezer gold freezer golden freezer o como se llame para el menú rareza de las cuatro estrellas creo máxima rareza no tengo puesto como el que más raro sea un poco común no quiero parecer más a nadie también he visto por ahí mucho que está de moda y está guapo los goku y goku y vegeta blues también están guapos aparte tienen como un aura brillante los muñecos azul y molan y me parece como un sal de láser o algo así y a ver si si me toco uno de esos tocas aleatorios todo diferente que hicieron con él con el battle aquí el luz las cajas estas que compras no tiene absolutamente ninguna ventaja sobre los juegos saludos y detalles sin importancia la verdad no vamos a jugar con este cansan ya un poco le queda abatidito un segundo de la técnica porque hay tecnicas que puedes hacer en el aire y otras no ahora buto no la puedes hacer en el aire y otras que están en el suelo intentos saberlo Vamos por este Piccolo, a caer y lo destrozamos, ahí la hace claro. No es sencillo, no es de hacer combo solo, el I simplemente es una suma de varios botones al fin al cabo. Vamos a facilitar el juego al fin al cabo, pero bueno. Ahí está, wow, increíble este anillo. Cuidado con Piccolo que se revela. Qué guapo esto del bug, no lo veo después de los bar y voy a escorralarlos. Vamos a usar el chispita que nunca lo utiliza, vamos a usar como con chispita. Piccolo, muy picado. Vamos a utilizar una técnica y volamos por los aires todos. Si quieres lo utilizo otra vez. Está enfadado este bug. Y claro, ahora sí, final destructivo. Vamos con todo, monstruo bugolo con todo. El desierto. Y aquí seguimos. ¡Victoria! ¡Uff! Un poquito le queda ya. Nos subí a nivel 8, perdón. Vale. Nosotros a nivel 8 ya, todos los personajes, perfecto. Se han quedado 3 combates, si no me equivoco, si no aparece ninguno más. Vamos a ver. No, 4 combates, perdón, con el jefe. Vamos a ir a por estos enemigos. Vale. ¿Cómo estamos de aquí? Los hombres van a subir de nivel ya en breve. Vamos a ir a poner algo, porque tienen más bajito. Piccolo y Krilin. Yamcha, perdón. Yamcha, perdón. Yamcha. Tengo bastante experiencia estos hombres. Vale. Pues vamos aquí. Vamos a por este Gohan. ¿Quién es? Gohan adulto. Lo que decía yo. Top tier está. Gohan adulto. Gohan. ¿Cómo quieres decirle? Gohan. Gohan. En japonés dicen Gohan. En japonés dicen Gohan. ¿Qué significa, por cierto, Gohan? Toriyama se con los nombres de estas cosas. Cuidado. ¡Mirad aquí! ¡Estos son Gohan! Anda. Un alivio. Parece que solo está inconsciente. ¿Qué esperabas? Ahora es mucho más fuerte que tú. ¡Venga ya, Piccolo! Sabes que los Saiyans son cosas así de fuertes por la cuenta que les traen. Oh, cuidado. Está ahí un clon de Gohan. ¿Podemos desbloquear a Gohan en esta? Otro clon, ¿eh? Menuda panda de cabezotas. Son Goku. Les daré compañía a este tipo. Le va a Son Gohan a un hogar seguro. Jajaja. ¿Eh? Estudiendo a Son Goku. Seguro que ha usado la transmisión instantánea para sacar a Son Gohan. Vale. Ahora que Son Gohan está a salvo con Bulma, puedo centrarme en pelear. ¿Qué pasa, Piccolo? Tienes la cara roja. ¿Te vergüenzas en algo? Jajaja. No. ¿Seguro? Bueno, si tú lo dices. Oye, no importa. Debemos pensar en algo para compararnos a este tipo. Todo se trata de dejar mal a Piccolo en ese juego. O alguien dejar mal a alguien. Pero bueno, aquí queda... Piccolo que ya quedó antes del abuelo de pan real. Ahora queda aquí de cuidador de Son Gohan otra vez. No quedó mal porque lo que hizo a Son Goku, lo que el hijo le hizo a Son Goku. Bueno, pues aquí tenemos un combate duro. Mira, fijaos los demás rivales. Esos son Freezer y Clon y Celula. Clon, ojo eh. Es muy, muy duro también. Aquí tenemos unos personajes que están en el top de los tier también. Freezer y Celula están arriba. Y Piccolo también está arriba. Es decirlo. Bueno, que eso va cambiando diariamente. Va evolucionando con votos de la gente según ellos van jugando online y probando personajes. De momento está todo muy verde. No podemos decir cuál puede ser el mejor luchador de este juego. Bueno, no hay tutorial, así que podemos entregarnos al máximo. Para todo. Uh, no me salió ese Kamehameha. Qué mal. Con este hombre que... No. Vale. Para todo, pero no sé cómo está matadita. Una Kamehameha. Y abatido con una ondita ahí pequeñita. Vale, Freezer, cuidado. Un Splitter. Una bestia inmunda. Como un combito de X. Perfecto. Nos hacemos una cometida ahí. No dura nada. Fácil, la verdad. Que yo sin hacer nada de esta máquina. Ahí también. Makan Kutapur. No sé si le dio. Era Piccolo. Ahí viene el Jansh a ayudar. Lo destrozado también. Vale. Aquí tenemos otra vez a esta célula. Wow, cuidado. Vamos a probar. Vamos a probar si hay una técnica tocha. Vamos a juntar a la gente. Increíble, eh. Como combinamos. Pero no veo que el daño sea más. No sé si combinado la técnica es el daño bajo. Uh, cuidado. Vamos a meter a Goku. No. A la última. Un saludo a cabo. Ahí se que me haja, me haja increíble. Es que hay que utilizar los personajes, que es importantísimo. Uh, 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 cuidado. Cuidado. Cuidado mal este celula que cae. Por Yamcha enfadado, Yamcha. Ya, termina el combate. Ya podemos jugar con Song One, adulto. Hemos desmascado a Song Ohan. A Ohan, o como querés llamarle. Yo creo que no sé Porque hay un Songo Han adulto Y un Songo Han pequeño Bueno, es que Songo Han pequeño está muy guapo Claro, o sea, en la saga célula Los mejores Songo Han Juegan de todo Dragon Ball Y los mejores personajes que hay Pero no viene a cuento Claro, que hay un adulto y luego el pequeño No tiene mucho sentido Bueno, sigue la historia Ahora que nos hemos quitado de encima el clon Deberíamos ir a ver a Bulma Genial, tengo mucha hambre Y seguro que Songo Han ya está despierto Vamos a ver a Songo Han Papá, estás aquí Y también Piccolo Hola Songo Han No parece que tengas ningún rasguño ¿Podrías mostrarte algo más preocupado Por el bienestar de tu hijo? Supongo Pero Songo Han es muy fuerte Parece listo para pelear Además, esto lo sabes tú bien Es decir, eres tú quien lo ha estado entrenando últimamente Sí, pero aún le queda mucho para aprender Increíble, ¿eh? Piccolo entrando a One Bulma me ha costado lo que pasó Yo también quiero luchar Estoy preparado Sí, estoy deseando pelear junto a Songo Han Es increíble que Songo Han ya es más alto que Kirilin Que el obvio de pequeñísimo Una cosa es que... Sé que te has vinculado con papá y los demás para luchar y eso, pero... Podría disculparme Me siento mal por haberme arrastrado a todo esto A partir de ahora Yo también lucharé Pero también necesitamos tu ayuda ¿Pero son Gohan viéndome la ayuda? Pues está casi que tan... Está en casas como Goku, ¿eh? Gohan, ¿eh? Cómo ha crecido, cómo ha cambiado este personaje Hace mucho, mucho a Goku Salvo... El pelo es lo único que les cambia Casi igual Físicamente también, casi Pero Goku, Goku tiene su cara Y aliado disponible en menú de editar equipo Que está a nivel otro también Estos son Gohan Creo que lo vamos a poner ya Porque aquí ya está lesionadillo Vamos a meter a Gohan adulto Vamos a seguir con el combate No ha habido nadie nuevo Ningún enemigo, ¿vale? Aquí nos decía las leyendas ¿Veis? Este interrogante es lo que significa ¿Dónde venía? Miren aquí Mostrar ayuda de mapa Y lo veis Evento rescate ¿Qué vamos a hacer? Combate contra jefe El morado El tutorial de combate El interrogante azul Combate contra Bu El AM de Majin Y el combate contra un enemigo Pues un icono amarillo normal ¿Vale? Y es lo que damos aquí Un combate Es un combate Es un torneo de combate Y combate contra jefe Pues vamos a ver El combate Quedan tres Ya estamos terminando El mapa Si la historia sigue avanzando De momento Un poco lenta Un poco Y fácil De momento Me siento haciendo todos los días lo mismo La verdad Con este juego No veo que La historia está bien Está curiosa Te rías Pero Parece que va a ser Un combate Muy difícil Y aunque no soy Lo bastante fuerte Como para servir Te ayudan Este combate Sufra Son Gohan Estarás bien Si la cosa se pone fea Podemos fusionarnos Como padre Hijo Fusionarnos Tú y yo Es una gran idea Es una gran idea Papá Es una gran idea ¿Verdad? ¿Verdad? Pero si la hacemos ¿Cómo nos llamaremos? ¿Gokun? ¿Gohao? Quizá ¿Son Gohan? Ah, y espera No es pura huerta de la fiesta Pero si me tiras la pata No serías más que un lastre Y ahora no tienes tiempo Para practicar Así que mejor olvídalo ¿Eh? ¿De verdad? Suena pena No quería probar Este pose tan guay Aunque solo fuera una vez ¿Guay? ¿Hablas de la pose Deja en la fusión? Sí, es genial ¿No te parece? Claro Yo lo tengo Son Gohan Te enseñaré la pose De la fusión Tras el combate ¿Vale? ¿De verdad? Gracias Cree que esa pose De la fusión Mola No cabe duda Que es hijo de Son Goku ¿Un muracicolo? ¿Te estás riendo de mí? ¡Oh no! El enemigo Menos murmurar Y más luchar Chicos ¡Vamos! Sí, claro Lo único que tiene que hacer esto La verdad Los chistecillos Y las coñas Pero es que es anecdótico Nada, nada Nuevo No aguantas nada Tengo más de chicha Más de historia A ver Xenoverse por ejemplo Comprar con Xenoverse 1 Que no juega el 2 todavía También tiene una historia nueva Una historia diferente Pero yo creo que Hombre Haces menos combates También la historia más corta quizá Pero Un poco más de conexión La historia con los combates Que haces Eso sí está todo mejor Peor Trabajado Es bastante cutre Ese no ver Se han sentido contar la historia No se le ocurren tanto Como aquí Que se lo hacen Con el motor del juego Que ya es una pasada Casi a nivel Y lo aprovechan bien La verdad Para ofrecer Nuestras mini conversaciones Y empezamos el combate Está fuerte Ahora todo es hombre Aquí se va a comer La meja meja 28 golpes Vale Puedo combinar aquí Técnicas Y no Están robando cosas Vale Mira aquí va a caer otra vez De la misma manera 28 Y miras con X Voy a seguir con Y Pensando ¿Puedo seguir con X? Vamos a probar No podemos iniciar Que dile que París Pero estamos dando Que meja y tal Vamos a iniciar Como un Kamehameha Ahí está Ya batido Queda Ahí nos queda Eso es super songojano Vamos a Vamos a practicar Con Gohan Es verdad Lo queremos aquí Vamos a ver las técnicas Antes de nada Momentos propiedades Patada definitiva Puñetazo Metralleta Potencial desatado Gancho Reactor Patada de Metralleta Atacos Dejo Masenko Ahí Potencial desatado Ahí lo tenemos Potencial desatado Kamehameha Praterno Potencial desatado Ahí lo tenemos Como parecido Lo de Bu ¿No? Tienen los golpes De Unas buenas leñas De Sanguang Buah Buah Una animalada Aquí termina el combate Fácil Nos somos ambos Todavía más Equipo de oro Tenemos aquí Seguimos adelante Dos combatillos Quedan Para terminar el mapa Pero no supondrán Reto Cero reto Imagino Vale No hay nada Nuevo Vamos a combatir Nueve turnos Nos quedan Vamos sobradísimos Y Vamos a Dieciséis Vale Luchamos contra Krelin Trunks Y Nappa Trunks Un equipo de estrellas Super Saiyan Son Goku Piccolo Y Son Gohan Adulto Dos Tres bestias Menudas bestias No sé cuál será más bestias De los tres Yo creo que Krelin Ni Trunks Ni Nappa Tendría que hacer Con estas tres Máquinas De aniquilar planetas Porque imaginaos Si fueran malos Estos tres Se unieran Para conquistar La galaxia Ni Darth Vader Nadie podría hacer Nada con estos tres Hombres Tienen que conquistar Todo el universo Si quisieran Yo creo Tengo que pasar Por encima De los dioses No he visto Dragon Ball Super Todavía Tengo que ver más Espero cómo avanza Bueno Pues empezamos Espera Si es un competidor Especial Tenemos tutorial Vamos a manejar Vale Momento especial Potenciado Vale Que no fallo Vale Bueno No quiero pagar Pero por qué No entes Que se han potenciado Con la B Ahí está Vale Ahora si un ataque Estable Esto Si ¿Si o qué? Ahora si que es Un ataque Estable Ataque Meteorico De lo resto No lo pide Lo hago yo Mira Lo voy a fallar Si No fallé Por listo Pues nada Seguimos No da igual Super Es fácil Increíble Tal como sale No sale nunca Ese Practicarlo más No se lo pide No se lo pide Por nada Aquí ahora si Lo vamos a acabar Ese trance Claro A tener Teórico Esto da Es un combo Ya no lo he visto Y lo vuela Por los aires No lo pone Ya Este napa También va a caer Vamos a acabar con él Ya Fácil Nos queda No se lo pide No se lo pide No se lo pide Y ahí Llega No me acabo con él Ojalá que salí de la nada Ayudando Y bien Terminamos Combate terminado Vale Pues suben todos De nivel Y nivel 9 Perfecto Pues sí Vamos al combate Contra el boss Vamos a cambiar El equipo Bien subido de nivel Vamos a ir variando Un poquito Ya están todos A nivel 8 Creo que ya están Quedan nivel 9 Goku y Piccolo Acaban de adquirirlo Sí Vale Pues ¿A quiénes van a entrar? Vamos a dejar a Son Gohan Adulto De primero Shirling Adelante Segundo Unicinientos Noventa Unicinientos Se va a ir De este Tensián Ahí está Son Gohan Adulto Tensián Y tal Vamos a enfrentarse Al número 16 Combate contra Jefe Que nos da Recompensa Carga Aquí nivel 1 Ya tenemos Eso Y combate A ver Vamos a ver Este boss A ver Si también Va a avanzar La historia Espero Vamos a ver Si es verdad Vamos a ver Si es verdad Por favor Superguerreros Capítulo 6 Otra amenaza Llega al androide Número 21 Androide número 21 ¿En serio? Quiero tener la sensación De que acabamos De encontrar la base Qué mítica La base de Red Ribbon Ahí en esas roquitas Es donde estaba Cuando la saga Célula Había una similar Cuidado Se acerca Alguien Se acerca Alguien Y Número 16 Así que . Fín Estás aquí Estás aquí Bien Buenísimo El 16 ¿Pero qué haces? No es importante, ¿no? Bueno, ¿verdad? ¿No es cuando luchábamos codo con codo hace tantos años? ¿Por qué el Red Ribbon tiene que ayudar? No es necesario que responda. ¡Espera! ¡No queremos luchar contra ti, número 16! ¡No me lo haréis! ¡Esta lejada de ver toda esta locura! ¡¿Qué onda se estáis los ciclones?! Esta es una motivación muy irrelevante. Si vosotros no os involucráis, lo haré yo. Está bastante mosqueado. Nos vemos muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha salido este número 16? No sé que es el mismo, pero no sé que está. ¿Por qué está así de enfadado? ¿Qué le pasa? Cuidado, ¿eh? Porque ahora sí, combate... Ni a nivel 16 que ahora nos hemos enfrentado o no. Creo que nos hemos enfrentado a rivales de este nivel todavía. Android número 16 es nivel 16. ¿Os le va bien? Nos dijeron bien el nivel. Así que vamos a reventarlo. Tiene una cara un poco rara. Tiene un cabezón ahí, mandando lo normal. Me da así mi sensación. Vamos a meter cañita con Gohan. Ojalá le tenía bastante cariño a... Este número 16 es la verdad. Es gigante el número 16 es la verdad. Ojalá me te cañita. Cuidado con este número 16 es el que te encontraste. No sé cómo, que con la X es brutal, eh. Cuidado, cuidado. Vamos a cambiar ya. Vamos a cambiar ya porque no está... Fernando se lo está destrozando. Y número 16, KO, fácil. Facilísimo. Quería perder más vida con Gohan por si lo cambié. Recupera algo. Sube tensión a nivel 9. Perfecto, y seguimos. Termina la historia. Bueno, termina el combate. Vamos a ver cómo continúa la historia. Que nos cuenta el número 16... Derrotado. No sabía. Acabar con nosotros nunca ha entrado en tus planes, ¿verdad? Falta dos instintos asesinos del principio. ¡Te tengo calado! Tal y como dice Son Goku. Número 16 no lucha porque sea su deseo hacerlo. Si está siendo controlado por el ejército, ¡Eso significa que podemos volver a ser amigos! Es culpa de mí. Pero no puedo abandonar el ejército. Puedo dejar que ese monstruo esté fuera de control. ¿El monstruo? Ah. Líder actual del ejército Red Ribbon. Androide... Número 21. Increíble. ¿Quieres decir que hay un androide número 21? Yo... Yo he decidido las órdenes de número 21. Sin embargo... La personalidad de número 21 se está volviendo más violenta cada día. Y me abandonaste mi puesto. Sí, ¿no? Exacto. No abandonarás tu puesto, ella no se despertaría jamás. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres la investigadora de antes! ¡Número 21! ¡Número 21! ¡Qué demonios! ¡Ella es número 21! ¡Wooow! Así que la famosa investigadora... Bueno... Claro, que era alguien... Era famosa número 21 y que también gastas a los spoilers que ponen por internet. Que de spoiler a los personajes, pues ya sabemos quién era este personaje. Así que no era tan, tan, tan misterio. Hable de indumentaria un poco Harley Quinn... ¡Esto que a veces es más raro! Si eres el androide número 21... ¿Por qué salvaste a la número 18 antes? ¿Salvarla? Por favor, nunca la salvé Ponte esas mentiras para evitar una pelea No tengo todo mi poder, pero si formaréis una alianza con célula, eso podría ser un problema Cuanto a ti, número 16, ya he tenido bastante Eres... no eres más que un montón de escoria traidora No lo entiendo ¡Un cuerno! Sé que tú activaste el sistema También sé que vinculaste un alma compatible para darle alguna ventaja a estos toquetes Tía, ahora lo entiendo, nosotros somos ese alma compatible, increíble ¿Y qué si lo hice? ¿Eh? ¿Qué atreves a usar ese toro conmigo? Creí que mi política era clara sobre este asunto Sigue resistiéndote, me aseguraré de que sea historia Creo que aún pretendes ponerte del lado de los orgánicos ¡Cuánta fuerza ha desperdiciado! ¿Dónde sale este androide número 21 que es la que la droga? ¡Wow! ¿Qué le pasa? ¡Ay, la, la! ¡Es medio Buu! ¡Increíble! ¡Es medio Majin! ¿Qué? ¡Esta debe ser la auténtica forma del androide número 21! ¡Vaya! Así que no era ni humana después de todo Eso ya quedó bastante claro Ostras, hace un rato, son Goku Qué pena que tengamos que separarnos tan pronto Supongo que esto es un adiós ¡Qué locura, André! Estoy piéndola bien, eh Yo creo que es Magin, eh, yo creo que es medio Majin Se crucen en mi camino, cavarán estos pedacitos ¡No, número 16! No me odies Odia a tu creador por darte una personalidad tan defectuosa ¡Número 16! ¡Lárgate de ahí! ¡Vas a volar pedazos! ¡No! ¡No! ¡No es siempre tan trágico! ¡Aguanta, te salvaré! ¡No, Krilin! ¡Ampártate! ¡Go, Goku! ¡Ele ahí dentro, me oyes! Necesito tu ayuda con esto ¡Kamehame! ¡Ja! ha servido wow pues no le he hecho nada y un rayazo muere siné no que le pasó al número 16 te hallarían pedazos otra vez no 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 como no ¡Para irnos! ¿Y estaís llorando por el androide número 16? Oh... esto es triste. Todo va a salir bien. Por que te voy a devorar ahora mismo? ¿Qué esta pasando? Segundo ataque habrá supuesto mucho desgaste... ¿Qué te pasa? ¡Pero si estabas tan racha! Lo haré tu merecido. Acabaremos esto más tarde. ¡Espera! ¿Por qué destruí esta número 16? ¡Creí que estaba de tu lado! No me escucho, así que tuve que castigarle, claro. Si hubiera dejado tiempo, le habría permitido vivir. Pero no. Se pasó de la raya. ¡Qué vale! ¡Qué bien! Ya no queda nadie que se me oponga. No queda nadie que se me oponga. ¡Y ahora soy libre! ¡Libre para darme un buen atracón de caramelos! ¡No! ¡Eso no! ¡Vuelve aquí! ¡Goku! ¡Sigámoslo, Krilin! ¡No podemos dejar que le pase nada a Son Goku! ¡Ni a su nuevo amigo! Pues así avanza la trama. Ya sabemos algo más. Por fin algo más de este enemigo. El androide número 21 parece que algo tiene que ver con todo esto. Eso sí ha acabado con número 16. ¡Otra vez! No puede ser. ¡Qué poco nos dura este personaje número 16! ¡No dura nada! Así que íbamos a sacarte más jugo. ¡Oh! Aquí está Goku siguiéndola. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Eres bastante rápido! ¡Que tus poderes estén anulados! ¡Lo siento mucho! ¡Pero aún no estoy lista para merendarte! ¡Por favor! ¡Y libera algo más de tu poder antes! ¡Porque lo vas a necesitar! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡GOKOO! ¡No! La llegó con el vacío. Sabemos lo que le ha pasado. ¿Saldrá esta Goku? Espero que sí. Aquí está pensando el juego. ¡Despierta! ¡Górmilo! ¡Spabila! ¡Estás perdiendo el tiempo! Por fin, no soporto repetirme. ¿Sí que me conoces? ¿Cómo? ¿No? Muy pocos terrícolas no han oído hablar del gran célula. Porque intenté volar el planeta y todo eso. Pero vamos a lo importante. ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué? Haz un alma humana dentro de mí. Qué disgusto. ¿Estamos dentro de célula? Es igual. Podemos discutirlo luego. Ahora tengo que ganar un combate. Extraño esto ahora. ¿Estamos dentro de célula? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Goku? ¡Wow! Somos célula increíble. Aquí viene... Mira lo que he encontrado. No me lo digas. Eres el mismo que antes estaba vinculado con Goku. Lo veo. El impacto que de esa rafa fue lo que te trajo aquí, ¿no? Muy bien. Más diversión para mí, supongo. Y ahora me ahorro la molestia de tener que perseguirte. ¡Oh! Cuidado que hay combate aquí. Tela. No lo esperaba. Así sin más este combate. Así que al terminar el mapa iba a terminar todo. ¡Pero no! Siga habiendo más. Siga habiendo más Dragon Ball Fighters. Vale. Iniciando combate. Pues sí. No queda otra. Hay que iniciarlo y punto. Celula contra número 21. Estamos a nivel iguales. Así que no debe ser ningún problema ese combate. Ya vamos. Celulita. Nuestra Zandroid número 21. Hay una jugada con Celula como aliado. Curioso esto. No me lo esperaba yo. Vale. Pues a ver. Una historia después de este combate. Vamos a ver qué dificultad. Así que puede ser que esta sea más difícil ya contra un boss. Vale. Pues ahí está chupando. Vale. Pero no todo es difícil. Es un testo también. De nada. Está. Pilla. Bueno. Pues nada. Le hago un perfecto. Así de fácil. Va a aterriza también. No sube de nivel este piccolo. Perdón. Este de celular. Qué piccolo. Celula. Y bien. Vamos a ver cómo continúa la historia. Facilísimo este combate contra un boss. Lo único que interesante es esto de la historia. Y vamos a ver. El otro no se está lanzando el celular. Tal como pensaba. Los que se vinculan contigo se vuelven más fuertes. Podrían guiarte por completo ahora mismo. Pues si le acabo de ganar. Es esto. Pero... Quizás debería hacer lo que volviese a subvincularte con Son Goku. Sí. Ese almuerzo sería un almuerzo mucho mejor. Ajá. No me decido. No tenemos otra opción. No debemos retirarnos. le paraguas. ¡Es terrible! Tampoco. Es el mal Iker e hizo bien. Ej béico. Este celular lo peido solo. Se me ha escapado. Pero... al jugar por su cansancio, el vínculo no aguantará mucho más tiempo. Célula. Corre todo lo que quieras. Serás mi cen antes de que se ponga el sol. Malísima esta nueva Androide 21. ¿Cómo es posible? ¡Ah! ¡Es un nivel totalmente inalcanzable para mi poder! No hay ninguna fuente de energía en este planeta que sea capaz de eso. Tiene que haber alguna forma. Que esos clones sean algo más que menos esclavos. Quizás en el punto débil que estaba buscando. Sea cual sea el caso. Necesito curarme. Y cuanto antes. Guau, cae rendido ahí, Célula. Está reventado por seguir. He destrozado la tía, no entiendo nada. No sé cómo continúa esta historia. Vamos a ver cómo sigue. Super Guerreros. Capítulo 7. Revancha necesidad. Goku vs Fritzzer. Increíble. Creo que aquí vamos al siguiente mapa. ¿Eh? ¿Cómo ya has vuelto? ¿De verdad? ¡Eh, chicos! ¡El amigo de Son Cuoco ha vuelto! Uff, nos preocupaba que hubieras estirado la pata. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Dando una vuelta por el vecindario o algo? Es decir, ¿estuve luchando contra 21? No sé qué sepa. ¿Estuve luchando contra 21? ¿En serio? ¿Te enfrentaste a ese robertilla chiflado en solitario? ¿Cómo? Entonces, ese extraño poder que sentía antes pertenecía al número 21. Un poco. ¿Pero para luchar tuviste que estar vinculado con alguien, verdad? Hay que decir la verdad, yo creo. ¿Hay algún luchador durmiendo por aquí cerca? No siento a nadie por el que encaje en este perfil. Al menos claro está, que estoy ocultando su poder. Ya lo que sea, acabar con número 21 es nuestra prioridad ahora mismo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Doble con ella, dijo que aún no tenía todo su poder. ¿Podría ser un farol? Pero en serio, ¿su dieta es a base de comida basura? Eso es sobre todo el azúcar y no te sacia nada. ¿Y a quién le importan sus hábitos alimenticios? El problema es lo fuerte que puede volverse. El problema es que no paráis de discutir. ¡Ya vale! Chicos, nos da bien sentir el poder, ¿no? ¡Averiguad dónde está el número 21 y mandadla al esguace! ¡Que fuera tan sencillo! Estamos un buen rato intentando localizar el número 21, pero no hemos encontrado nada. Probable que el androide número 21 pueda mantener su poder al mínimo, igual que Célula. Bueno, lo que no parezca ahora aparecerá más tarde, como eso dicen. Por ahora, centrémonos en lo que sí podemos hacer. Por unir al resto del equipo. Ah, sí. Kirlin tiene razón. Necesitamos un equipo más grande para la batalla que nos espera. ¡Qué mala suerte! A Vegetta será de lujo que no estar nunca cuando se las necesita. ¿Quién presta con lo que es el príncipe de los Saiyans? El príncipe de la inoportunidad, me parece a mí. O sea, gastando hora con él, Volma. Pronto aparecerá. Estoy seguro de ello. ¡Eh! ¡Ya sé! Ya estoy bastante acostumbrado a este vínculo. Quizás si me concentro mucho, puedo localizar a la energía de Vegetta. Muy bien. ¡Allá voy! Ahí va Goku. ¿Darro calcular a Vegetta? ¡Sí! ¡Es Vegetta! ¡Lo tengo! ¿Lo has encontrado? ¿En serio? ¡Si se adopten, son Goku! ¡Eh! ¡Venga, chicos! ¿Qué tal si rescatamos a nuestro amigo Vegetta? Increíble. Vamos a por Vegetta. Uno de los indispensables también. A mí es mi favorito de Dragon Ball, sin duda. Yo creo que íbamos a llegar al siguiente mapa. Ya por fin ya tenemos bastante historia por hoy, yo creo. Y sí, capítulo 7, mapa 10. Ya estamos. Y bueno, gente, pues hasta aquí he llegado esta parte 4 de la historia. Ya hemos avanzado bastante un poquillo. A veces hacemos algo más de la trama. Así que nada, gente. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y compartidlo, por favor. Y sobre todo, suscribiros al Mundo de Rob, a mi canal. Donde vamos a tener mucho más Dragon Ball FighterZ, P.O.V. Star Wars Battlefront 2 y muchos más otros juegos. Porque este mundo es enorme. Así que nada, gente. Un saludo grande desde el Mundo de Rob.